Volar Volar Brillará Esa luz Que es la vez sobre ti Cosa Y valor Activando el coslo Y que el mundo brillará Subir Crecir Semiserías Harás Conmigo Que es la libertad Vivir tus sueños Si llegarás En Semiserías Sabrás Conmigo Que es la libertad Vivir tus sueños Si llegarás Al fin Oh 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 ¡Gracias!